Lo mismo Franco Escamilla, otro caso que es exactamente lo mismo, su fortuna asquerosamente grande, mayor que la de Elon Musk y lo que él ha hecho es decir pura tontería, pero pues me vale madre. No sé si supiste uno de un colombiano que se llama Weskol, si más adelante yo traigo a Cristiano Ronaldo, pues existe más porcentaje que invitar a Neymar, porque Neymar no me ha contestado. Y ya le empezaron a reclamar sus jugadores, porque no se involucra y porque no se ha dado la vuelta, no es a lo mejor. Tenemos más rating y tenemos más views que muchos partidos de primera división y estaba afónico. Entonces no me salía la voz, no podía. Si tú estás bien pendejo y no vendes nada, no ganas nada. Si tu equipo está horrible y ninguna marca se te acerca o tú te la acercas y no les interesa, no ganas nada. Los jugadores no pagan renta, luz, agua, internet, hasta comida, pero no les puedes pagar más. ¿Me explico? Si realmente alguien me caga en la vida no hablo de él o de ella. Pues, ¿qué pedo a todos? Bienvenidos a otro capítulo de Welfare Podcast. Hoy tengo a Alex Montiel, al escorpión dorado. Tenía la curiosidad si iba a venir con la máscara o algo así, pero no. Como tú quieras. Nos hizo el favor de venir con su presencia humana y te agradezco que estés aquí a pesar de que te ves madreado. Ahora sí ya te puedo preguntar qué está pasando. ¿Vienes putero de la Kings League o qué? Sí, güey. Han sido días de locura. Debutamos hace un par de días. Ganaste, ¿no? Ganamos. Fuimos todos los récords. O sea, no pudimos escribir un mejor guión. Tenemos al líder de goleo, al MVP. Metiste penal. Metí penal, número uno en la tabla. El que más metió goles fue mi equipo. Entonces, hemos tenido un trabajo muy cabrón. Pero como la vida entera, lo difícil no era eso. Lo difícil es hacerlo cada semana. Claro. Entonces, pues, bueno, no paramos, ¿no? Seguimos grabando los entrenamientos. Ayer estuve con ellos en un entrenamiento hablando con charlas técnicas, análisis de partido. Y luego, pues, llego y a mi familia no le importa si estuve trabajando o no. Llego a mi segundo turno como papá y entonces también... Sí, o tercer turno al podcast, a que te esté chingando con preguntas, ¿no? Sí, ya te ves. Oye, pero ¿qué tanto es suerte y qué tanto es...? O sea, porque, a ver, yo tengo la idea de que a ti te gusta mucho el fútbol. A tu hermano igual. Están muy metidos en fútbol todo el tiempo. De hecho, hasta el nombre es por una serie de fútbol que ya hacían hace años, ¿no? Pero ¿qué tanto es como suerte? Porque al final no sabían cómo jugaban nosotros. Cada quien eran los equipos. O sí lo nivelaron. O sea, ¿cómo le hicieron para que no hubiera un equipo que fuera una... No, bueno... Monstruo. Lo nivelado, eso ya se sabía desde el principio porque es un draft, ¿no? Como en Estados Unidos. Tienes una canasta de jugadores. Haces una rifa de turnos para elegirlos. Y entonces cada quien tiene su turno y pues eliges al uno. Y después pasan 12 güeyes a elegir al suyo y después eliges al otro. Y entonces es totalmente random. Tú pudieras querer un jugador que te ganaron antes o si el segundo te lo pueden ganar el que sigue y así sucesivamente. ¿A qué jugador te ganaron? Que te digo coraje. Fíjate que esa decisión casi al 100% se la dejamos al entrenador. El entrenador con, obviamente con pláticas previas, nos fue diciendo quiénes serían sus prioridades. Y dentro de las prioridades que tenía el entrenador había, yo creo que máximo, dos jugadores de todos los que elegimos que no pudimos elegir, que no pudimos tener con nosotros. ¿Quiénes fueron ellos o no puedes decirlo? Eh, no me acuerdo. O sea, había en la lista varios porque ya conocíamos a muchos. Ah, claro. Eran unos que no... Como sabes que somos muy futboleros. Con muchos de ellos que no están en nuestro equipo, jugamos fútbol. Pero bueno, una cosa es que yo sepa quiénes son con los que ya jugué y otra cosa es que yo tenga el panorama bien 100% claro de todas las demás opciones que había. Entonces, no sé, he jugado del resto de los equipos con Cheche, con El Niño, con Gerardo Lugo. Luego, alguna vez cascaríamos con Villaluz, hicimos unos tryouts previos y estaba Moyo, estaba Lagarde, gente que nos interesaba, que pudiera estar con nosotros. Y al final del día fueron elegidos por otros equipos. Entonces, lo dejamos. Para eso contratamos un entrenador porque se supone, obviamente, que sabe más que nosotros. Y pues ahí están los resultados, güey. Los resultados es que efectivamente eligió bien a sus jugadores y los reforzamos con estos conceptos de jugador 11 y 12 y ya vendrá el 13. ¿Y qué tanto porcentaje le atribuyes a la decisión del equipo a cómo los están entrenando ahorita? O sea, también nos metimos a entrenar muy cabrón. O sea, justo lo que tú estás diciendo. Yo en la previa me preguntaban, oye, ¿vas a ganar? Pues yo digo que sí, güey, porque tenemos cinco semanas entrenando, haciendo trabajo físico, de gimnasio, de montaña, de cancha, estrategia, etc. Y nosotros hemos hecho todo un show alrededor del equipo y nos hemos encargado de darles absolutamente todos los recursos que necesitan para que sean buenos. Pero, pues se supone que los demás también, ¿no? Se supone que, o sea, tenemos igualdad de circunstancias porque todos pudieron entrenar el mismo tiempo, pudieron escoger a los mismos jugadores, tener la posibilidad de jalar a los jugadores franquicias si quisieran. Pero al final del día, no sabemos, en la cancha es fútbol, suceden muchísimas cosas y no sabíamos cómo nos iba a ir. Yo estaba seguro que nos iba a ir bien. Todo es consecuencia del trabajo y ahí están los resultados. ¿La Kings League les da lugares para entrenar o tú ya te...? Tenemos, existe la arena de la Kings League actualmente y nos dan un par de horarios en la semana. Ya. Pero tú le diste más. Pues sí, nosotros estuvimos entrenando en toda esta pretemporada. Empezamos el último de enero, o sea, el primero de febrero, haz de cuenta, ¿no? Y estuvimos entrenando prácticamente seis días a la semana, a veces en doble sesión, en gimnasio y después en cancha, en preparación física en el bosque de Tlalpan o en los viveros y después cancha. Y así estuvimos haciendo todo lo que creímos que se debía de hacer con la planeación de Ángel Reina, que es nuestro director técnico, y que eligió a su equipo de trabajo, que lo tiene muy claro, que siempre han estado metidos en el deporte y en el fútbol. Y les pusieron una putiza a todos, muy, muy chingona. ¿Tú has ganado tenidos en el...? De repente he ido, o sea, como no fui los primeros entrenamientos porque estaba de viaje, llegué al cuarto o tercer entrenamiento y ya estaban en Madrid. Y dije, güey, ya con esos tres días yo ya me quedé así en pañales, güey. No puedo aguantarles el ritmo. Entonces, yo de repente practico técnica individual porque nosotros podemos competir e integrarnos al equipo tirando penales cada temporada, perdón, cada jornada. Entonces, de esa manera me he integrado a la parte física. Digo, la parte de la estrategia, la parte de la planeación, pues es también una chinga conseguir canchas, conseguir el tiempo suficiente y el horario adecuado, porque también todo el mundo, casi todo el mundo tiene más cosas que hacer. Y entonces te dicen, quiero entrenar en la tarde. Buscas una cancha de fútbol 7 y está llena de ligas vespertinas y nocturnas. Entonces, para que te bloqueen ciertos horarios, pues tú tendrías que contar como cuatro equipos que pagan a la liga para jugar en esos horarios, pero pues que tú lo quieres para entrenar nada más con tu equipo. Entonces, si ha sido una labor titánica y todos esos recursos los sacamos nosotros. Es de nuestra bolsa, de los patrocinadores que nosotros consigamos. ¿Y crees que tú le estás metiendo más recursos y más ganas que otros equipos? ¿Hay alguno que te preocupe? O sea, se sabe. Ya hay mucho chisme y mucho salseo alrededor. No sé si supiste uno de un colombiano que se llama Weskol. No. Y ya le empezaron a reclamar sus jugadores. ¿Por qué? Por Twitter. Porque no se involucra y porque no se ha dado la vuelta. Está en Colombia y viajando por el mundo y dice que no se conecta y no los atiende y no los pela. O sea, básicamente ese es el reclamo de sus jugadores. Sin embargo, entiendo las dos partes. Por un lado, ¿qué necesita? ¿Cuál es la responsabilidad de un dueño de un equipo de la Kings League? ¿Sabes lo único que necesitamos hacer con el equipo? Darles entrenador. Y eso, a lo mejor nosotros queremos entrenar al equipo. Pero si no, contratarles un entrenador. Se acabaron las responsabilidades. Ese es tu trabajo, tu chamba. Nada más. Todo lo demás es extra. Pero, como todo el mundo nos encanta este proyecto, pues metemos un chingo de extras. Y entonces, de repente se confunde por parte de los jugadores. Que dicen, güey, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me dan casa club? ¿Por qué a mí no me dan zapatos? ¿Por qué a mí no me dan entrenamientos? ¿Por qué a mí no me dan hidratación? ¿Por qué a mí no? No sé. Mil cosas, ¿no? Porque piensan de repente que ya es una responsabilidad establecida de parte de un presidente, de un dueño de equipo. Pero no lo es en el papel. Sin embargo, pues güey, si te interesa ganar, si te interesa que tus jugadores estén contentos, tú le vas metiendo. Entonces, yo le meto un director técnico y le digo, oye, yo te contrato un asistente en la dirección técnica y te contrato un entrenador de porteros. Pero mi director técnico dice, oye, yo quiero meter también a alguien que le meta la preparación física y alguien que analice a nivel deportivo y muchas otras cosas, ¿no? Y luego le metemos jugadores 11 y 12. Existe el concepto de jugador 11 y 12. O sea, son dos jugadores. Son jugadores franquicia que pueden jugar cada semana. Sin embargo, esos jugadores pueden... ¿Uno es Shaggy? Uno es Shaggy. Shaggy Martínez. Esos jugadores pueden cambiar cada semana, cada jornada. Entonces, podrías tener dos jugadores 11 y 12 cada jornada distintos. Casi todos dijeron, ok, vamos a tener un jugador 11 y un jugador 12. Nosotros tenemos cuatro. Entonces, a los cuatro les pagamos por aparte. Ese es el concepto. Nosotros tenemos que absorber esos gastos de alguna forma para que ellos se involucren y se pongan a entrenar. Oye, ¿y esto no tiene algunas limitantes como, por ejemplo, la Fórmula 1, donde literal hay como un cap de cuánto le puedes meter y así? Porque yo veo que gente que se apasiona, pues le puede meter un chingo, ¿no? Y si a ti te va bien, pues le puedes meter, como dices, recursos, equipo, hidratación, como dices. ¿Pero hay alguna limitante? Sí, pero están ambiguas. Hay unas muy claras como son los límites salariales, ¿no? Entonces, los jugadores, los 10 jugadores del draft son pagados por la liga. ¿Se sabe cuánto ganan? No sé si se sepa. No creo. O sea, tú sí sabes, pero no quiero faltar al reglamento. La verdad es algo simbólico, no es mucho. Pero nosotros contratamos al jugador 11, 12 y 13. El 11 y 12 casi siempre pueden estar en todo el partido, si quisieran, en todos los partidos. El jugador 13 casi siempre es como una estrella invitada porque solamente puedes hacerlo jugar 8 veces a ese mismo jugador o 8 diferentes jugadores. Pero 8 ocasiones puede haber 13 jugadores en la banca. ¿Me explicó? Ah, o sea, en 8 partidos puedes meter al tercero. Exactamente. Solamente en 8 partidos. Puede ser que tiene mucho tiempo. Ahorita va a jugar Luis Hernández el matador. Ese es mi jugador 13. Entonces, él vive en Monterrey y tiene un chingo de cosas que hacer. Entonces, bueno, la invitación está para este partido y su compromiso es para este partido. A lo mejor puede regresar. O a lo mejor no y termine invitando a 7 diferentes jugadores más. ¿Y ese treceavo tiene que ser a fuerza una estrella o puedes meter a quien quieras? A quien quieras. Te puedo meter a ti. No, vas a perder. No te lo recomendaría. El punto es ese, que yo me pongo de acuerdo con ellos. A lo mejor me quieren cobrar una millonada o a lo mejor me quieren cobrar con promoción y ser parte de esto. Y que crezcamos sus redes, etc. Entonces, con cada uno de ellos existe un límite salarial para esos. Después existe, aquí empezamos con la ambigüedad. ¿Hay un límite salarial para el treceavo? Para el treceavo. ¿Y cuál es el límite? Oseavo, doceavo y treceavo. ¿Y puedes decir cuál es el límite o tampoco? No sé. No sé si pueda. Bueno, pero a tus estándares, ¿se te hace mucho o la neta está bajo igual? Se me hace mucho para equipos que vamos comenzando. Pero comparado con lo que ganaban esos güeyes, no es nada. Ok, pero ¿sí crees que es algo que cualquier equipo pueda pagar o el tope sí está medio alto para algún equipo? El tope sí está alto. Sí está alto para tú mantener tres sueldos de esos. Ok. Siempre. Sí está alto para alguien que va comenzando, no te alcanza. Entonces, obviamente, llegas a diferentes acuerdos y con los patrocinadores más adelante irás creciendo y demás. Pero ahorita, en ese sentido, pues sí son cantidades fuertes para gente que no nos dedicamos al 100% al fútbol. Un día tal vez sí, pero ahorita es el inicio de la liga. Después están los 10 jugadores, que son los que te digo que les paga la liga. A esos no les puedes pagar nada. ¿Por qué? Esta es una concepción mía. ¿Por qué? Es un concepto democrático de todos ganan iguales. Todos los jugadores del draft ganan exactamente lo mismo. Pero aquí comenzamos con un montón de cosas. No les puedes pagar más, pero hay diferentes equipos que, por ejemplo, les ponen casa club. Entonces, pues los jugadores no pagan renta, luz, agua, internet, hasta comida, pero no les puedes pagar más. ¿Me explico? Mientras que otro club no tiene casa club, no tiene otro equipo. Como los colombianos, ¿no? No tiene casa club. Entonces, pues podrían decir, pues ganan lo mismo. Pues no, no gano lo mismo, güey, porque yo sí pago hospedaje, transporte, agua, internet, luz. Y estos no. Y tú, bueno, eres una persona que yo te conozco y eres bastante consentidor con tu equipo y con tu crew. ¿Cómo los tienes ahorita? Dirías que del 1 al 10, ¿qué tan consentidos están tus jugadores ahorita? Pues siempre se puede tener más consentidos, pero los tenemos atendidos. Se sienten vistos, se sienten integrados en el grupo. Organizamos cosas ahí en la oficina. ¿Fuiste a mi oficina, no? ¿A mi estudio? No, he estado en... Bueno, ahí tenemos como donde grabo todo. Ahí se hacen los análisis de los partidos. De repente hicimos ahí una reunión con pizzas y demás. Buscamos, hemos buscado darles zapatos nuevos. O sea, son cosas como a lo mejor básicas, pero pues otro club, seguramente otro equipo, juegan con sus zapatos de siempre. Y nosotros ya van, no sé, tres pares de zapatos que les damos a cada uno para que se adecúen a las necesidades que tengan cada quien o como se acomoden. Y estamos constantemente buscando la forma en que se sientan apapachados, que se sientan integrados, darles promoción en las redes sociales. Obviamente los presidentes de los equipos somos los más famosos y hay veces que el foco siempre se va en nosotros. Pero tratamos nosotros a través de un documental, a través de posteos, a través de muchas cosas que a ellos les sirva para que el día de mañana, si nada más juegan un split, un torneo, pues a lo mejor esos güeyes se quieren dedicar a hacer contenido. A lo mejor se quieren seguir dedicando al fútbol y la talacha les va a pagar el doble o el triple de lo que estaban pagándole antes. O a lo mejor llegan con ese foco que están teniendo, llegan a los ojos de equipos profesionales de primera división. Porque tenemos jugadores desde 18 años hasta retirados que tuvieron toda una carrera futbolística, como el caso de Shaggy. ¿Le ves potencial a algún jugador como para llegar a profesionales? ¿Sientes que esto podría ser como un foco para impulsar talentos? Sí, hay varios jugadores que son muy buenos y que tienen buena edad. Hay otros que, bueno, se sabe que en el fútbol las cosas se aceleran muchísimo, pero que están en una edad en la que pudieran ser una sorpresa. Y hay otros, cada quien tiene como diferentes objetivos. Y hay otros que su prioridad, y yo creo que ya están hasta la madre de haberse partido la madre durante tanto tiempo para ganarse un lugar y para ganarse un respeto y ganarse la admiración. No, ya lo que quieren ahorita es echar desmadre, disfrutar el fútbol, disfrutar esta parte y este sueño, y están en otra etapa de su vida. Pues estamos hablando de gente treintañera que ya jugó profesional durante mucho tiempo. Entonces cada uno tiene diferentes panoramas, pero se hace un muy buen equilibrio en todo el equipo. Yo sé que no puedes hablar mal de la liga, o sea, de por sí no creo que quieras, pero algo que me llama la atención de la Kings League es que al estar en una etapa temprana, pues todo es muy real, ¿no? O sea, todavía no entran como casos de corrupción o de que este lo voy a meter porque es mi amigo cuando realmente no es bueno. Siento que ahorita realmente se me hace muy noble todo, ¿no? Como que los directores realmente quieren ganar, los jugadores realmente quieren dar lo mejor de sí, los entrenadores realmente quieren entrenar bien. ¿Sí sientes esa percepción? Tenemos un precedente que es la Kings League de España, la que está ahorita, no sé si en su tercer torneo o algo así, y ya han pasado cosas. Esto que te estaba diciendo sobre la democracia de los jugadores y demás, que no les puedes pagar. En España salió el caso en la liga femenil de la Kings League, o que es la Queens League, salió una chava que para negociar su traspaso a otro equipo, decían, pues es jugadora del draft, ¿no? Pues te tenemos que pagar pues esta cantidad nada más. Y ella dijo, no, pues a mí me pagan más. ¿Cómo crees, güey? Sí. Y creo que enseñó los estados de cuenta o algo así para demostrar que sí le pagaban más. Entonces, esto sucedió que incurrió en una falta su presidenta porque no podía hacer eso. Y entonces eso lo toman como un caso de corrupción, de decirles, ah, por abajo del agua te voy a estar pagando, aunque no debería, pero para tenerte bien, pero pues a la hora de hacer el traspaso, pues no va a ser lo mismo, porque el otro equipo... No te va a seguir con ese... Pues no, no te va a seguir con eso. O sí, a lo mejor a billetazos te dicen, vente para acá y por debajo de la mesa te paso una lana. Eso siempre va a estar, esa posibilidad va a estar latente siempre. Sin embargo, también existen un montón de cosas muy libres, porque como te lo estoy diciendo, yo decido a quién meto en mi jugador 11, 12 y 13. Puedo meter a Luis Hernández, te puedo meter a ti, o puedo meter al Pelusa Caligari, a un personaje de ficción que no juega nada, y es parte del show. Entonces, este rollo del nepotismo y las influencias cobra otro sentido, porque finalmente estás metiendo a tus amigos porque quieres echar desmadre con ellos, porque de eso se trata la liga. Están tus 10 jugadores que sí juegan de de veras, y están el 11, 12 y 13 que te pueden servir para refuerzos futbolísticamente hablando o para un show. Sí, si fueras ganando por así, por putiza la liga y ya puedes darte el lujo de perder un partido, ¿a quién meterías de treceavo? A mi hermano. ¿Se puede que ustedes entren como treceavo? Sí, sí, ha pasado, el Kun Agüero jugó. El Kun Agüero tiene un equipo y en algún momento él se metió a jugar. Pero sí, queremos, a nosotros nos encanta el show. El show, claro. Y fue parte de la mística del equipo en cada plática y en cada planeación. Ok, vamos a tener un equilibrio de, ustedes hagan, ustedes, Ángel Reina y su pandilla y los equipos, los del draft, hagan la parte del fútbol. Nosotros hacemos el cascarón de alrededor y le hacemos a la jalada y está el escorpión en la presentación de los jerseys y voy y me le barro a Jero Freitas en el foro y decimos cualquier cantidad de cosas y hacemos contenido y hacemos escorpión al volante y hacemos retas y hacemos docu-series y hacemos muchas cosas alrededor de. ¿Y qué sientes de, bueno, yo he visto comentarios, esto está trayendo audiencias de otros lados, porque como dices, hay uno colombiano, hay uno argentino, hay de todos lados y he visto comentarios que yo me identifico porque eran los mismos comentarios que yo tenía al principio del escorpión antes de conocerlo. ¿Qué sientes ahorita de que nueva gente se está introduciendo al personaje y que no lo entienden? ¿Entiendes que al principio caiga mal? ¿Estás de acuerdo? Totalmente, pues es un proceso, o sea, y así como ahorita somos la cenicienta de la Kings League, seguramente en algún momento pues vamos a ser ya ese rival a vencer que no, que a pesar de la gente que está con nosotros va a haber unos que digan no, pues es que estos güeyes, pues ya chole que estén ganando todo. Ojalá ese sea nuestro problema, ¿no? Ya te estás adelantando, ¿no? me estoy adelantando. Ojalá ese sea nuestro problema en un futuro, pero si pasa, es un proceso con el escorpión, también es un proceso con cada persona que lo conoce porque al principio lo que está viendo y me echaré una flor a mí mismo, es un tipo nefasto y eso es lo que estoy tratando de interpretar, es una parodia, pero entonces cuando tú lo ves y no sabes que es un personaje y no sabes que yo estoy detrás de la máscara, pues nada más lo ves como un ente que dices, este güey se puso una máscara y así es en la vida y está jodiendo gente por todas partes y ya, pero cuando entiendes que es un personaje adquiere un rollo prismático de decir, ah, entonces está haciendo una parodia y entonces no es su voz todo el tiempo y entonces no habla con groserías cada cinco segundos y entonces ya lo van entendiendo y se convierte en ese hater y ese troll carismático que es una catarsis para muchas personas. Yo creo que una de las razones por las que el escorpión también funciona es porque tú en persona eres literal lo opuesto, yo creo que sí demuestras que no eres eso, ¿no? Sí, hay un contraste. Sí, hay un contraste porque hay personajes que son medio similares a la personalidad real de la persona y dices, lo está usando para chingar, pero tú real si eres respetuoso, si eres profesional cuando estás entrevistando gente, por ejemplo, o sea, cuando yo veía tu canal de La Lata antes de saber que eras el escorpión porque hubo un lapso ahí que no sabía que eran la misma persona, yo decía, este güey sabe entrevistar, sabe ser profesional y de repente cuando vi que el escorpión eras tú, dije, ah, ok, sí le creo que es un personaje. Sí, les ha pasado a varios y hay como cosas muy evidentes para darte cuenta de esto, ¿no? Acaba de suceder la semana pasada que el escorpión está jodiendo a Piqué y está tratando de amarrar navajas diciendo, ¿quién es el jefe? ¿La Jun, Piqué o Marc Rosas? ¿No? Como en esta parte de que, oh, no, este, de los cegos. Y de repente Piqué dice, yo soy el jefe cuando estoy aquí y cuando no es Miguel y este, y entonces yo digo, bueno, que el escorpión dice, en exclusiva, Piqué dice que van en madre los otros dos güeyes y entonces me la quiere regresar. Pero no puede. A ver, ¿y ustedes quién es el jefe? Y el escorpión, yo, él es mi mascota y mi hermano pone cara de mascota, entonces se entiende que es una parodia, ¿no? Y a la hora de que me pendejo a mi hermano y le miento a la madre y sabes, después que somos hermanos, dices, ay, pues, ¿cómo le está mentando la madre? Pues porque no es el escorpión y no es whatever y no es Alex y no es Gabo, ¿no? Ya cuando estás interactuando con tu hermano como Alex, o sea, cuando por ejemplo están viendo el partido, el trato ya es diferente, me imagino. O sea, cuando no tengo máscara. Ajá. Sí, no, es que mi hermano y yo somos muy unidos, entonces hemos convivido en todo tipo de circunstancias, ya nos conocemos, amamos cosas de los dos y a lo mejor hay cosas que no me gustan, no me encantan de mi hermano igual que yo de él y viceversa y sabemos como por dónde tratarnos, o sea, ya como que existe ya una comunión y que toda la vida también ha sucedido que nos han querido en amistad, o amarrar navajas y entonces cuando nos habla bien, o sea, si me hablan bien de mi hermano, pues digo, pues qué chingón, pues me encanta que le vaya bien y si le hablan mal de mi hermano, pues nunca, nunca me voy a sentir yo más que él y nunca me va a dar gusto que hablen mal de mi hermano y lo mismo le sucede a él, entonces como que a veces la gente, porque así sucede, que los hermanos no se llevan tan bien, creo que tú también eres la parte de la excepción a la regla de que te llevas bien con tu carnal, nosotros nos llevamos realmente bien y este güey, muchas personas siempre están queriendo enemistar de si en algún momento le está yendo mejor a mi hermano, pues sobajarme a mí y si me está yendo mejor a mí, sobajar a mi hermano y los dos se nos hace realmente absurdo y nunca nos hemos enganchado en ese sentido. Y real, entre ustedes, nunca han tenido como altibajos en su relación así, porque a final de cuentas están muy metidos en el mismo mundo, pero han sabido como separar, creo que esa es la clave, que hemos sabido separar y que tenemos, siempre hemos tenido como proyectos en individual y cada vez que se presta la ocasión nos damos el lujo de colaborar, pero habían sido como videos o cosas muy específicas. Yo creo que esto del Peluche Caligari es el primer proyecto grande que estamos al 100% metidos 50-50 a ser parte de un proyecto y compartirlo a full. ¿Y fue porque al principio intentaron intensear juntos y no funcionó y como que separaron su distancia o simplemente nunca se dio que estuvieran tan involucrados? Yo creo, yo soy 8 años mayor que mi hermano. Yo empecé en televisión y empecé haciendo como mi carrera en medios tradicionales, no existía otra opción y con mi hermano pues de repente yo le hice paro ahí para que entrara a hacer prácticas profesionales que las prácticas profesionales después te das cuenta que son una burla a veces, pero pues fue como digamos que sus primeros acercamientos a los medios de comunicación y yo siento que sí cuando comenzaba todo este proceso mi hermano sí quiso hacer su carrera por aparte, sí quiso hacer una carrera de forma individual cuando se topa con el mundo de internet dijo ok, esto va a ser mi proyecto y entonces yo voy a jugar con mis juguetes y con mis amigos y mientras tanto pues yo tenía también mis propios proyectos en televisión y de repente empezaba a hacer guiños en internet y demás, pero entonces siempre fueron las carreras muy aparte y a veces había esos crossovers que se daban de forma muy natural porque yo lo invitaba y nunca me iba a decir que no o él me invitaba y nunca le iba a decir que sí pero yo creo que sí como tú eres mayor o menor que mi hermano yo menor siete años pues tú me dirás a lo mejor luego sucede que como comienza el mayor pues no quieres vivir a la sombra del mayor y entonces tú tratas de ser independiente yo creo que eso hizo de una manera muy profesional y de una manera muy madura porque él decidió tomar ese camino alguna vez sí existió como esas pláticas muy directas porque no nos guardamos nada nunca y se sabe y lo ha comentado también en algunos podcast yo en algún momento se me hizo eso curioso que a veces obviamente pues yo no lo necesitaba yo estaba en otro proceso pero a veces yo creo que veía más por sus amigos que por mí en el sentido profesional y en el sentido de los proyectos los incluía a ellos primero porque eran parte de su proyecto y porque sabía que pues a lo mejor yo tenía lo mío y de igual forma yo veía por mí por mi familia y por la gente que trabajaba conmigo y entonces por eso se fue dando de manera natural a lo mejor si hubiera si me hubieras preguntado al principio o sea hace muchos años que hubiera yo optado a lo mejor si me hubiera gustado hacer proyectos mucho más cercanos con mi hermano pero a la vez ahora que me lo preguntas muchos años después salió mejor porque significa que cada quien tenemos lo nuestro y entonces hubiéramos dependido el uno del otro que es lo que ahora le pasa a mi hermano o en alguna etapa le pasó más bien que cuando dejó de hacer videos con sus amigos pues la gente de repente ya dependió que estuvieran juntos para entonces seguir siendo fanáticos del concepto entonces cuando ya le quitas los elementos pues ya la gente se fracciona y ya no sabe quién era quién y quién hacía qué cosa y entonces ya los necesita y entonces es el reclamo eterno de cuándo va a regresar el crew y entonces nosotros pues nunca estuvimos juntos pero sí y aquí estamos y también está padre tener una relación con alguien no por necesidad no es porque lo necesitamos para que tengamos visitas sino que cada quien puede tener lo suyo y que si se juntan es porque es real es la impresión que a mí me da con el equipo que es como realmente lo que hicieron hacer por eso en algún punto de tener como tus carritos y hacer colaboraciones no dependiendo de ti tú no dependes de mí lo hacemos porque queremos en algún punto si te pegó en el ego que la gente tuviera la percepción de que tú entraste a redes sociales por tu hermano porque yo sé que fue al revés y de hecho hay un clip muy famoso tuyo cuando estás en un programa que te dicen eso y que le dices al conductor pero si de hecho tu novia tu esposa le quité el trabajo o algo así bueno no quiero poner aquí no quiero barrar navajas pero ya sabes cuál o sea el hecho de que hasta incluso en televisión te pregunten así como de oye ¿cómo sientes que entraste por tu hermano cuando tú tenías tu camino? ahorita ya en el futuro se sabe que el escorpión a ver igual si hubo un punto en el que el cruz estuvo alto y tú ahí ibas pero ahorita el escorpión se mantiene altísimo entonces ahorita entiendo que el ego no te pegue pero en este incertidumbre de saber si tú ibas a poder tener una carrera igual de exitosa que la del cruz te pegó es que fue fue como muy muy claro siempre como los elementos ¿no? establecer una mi hermano y yo no somos competencias somos hermanos somos familia nos amamos y cada quien tenemos nuestro nuestro camino y por muy utópico y bonito que se escuche es real entonces si vas por el lado de quieres amarrar navajas para enfrentarnos pues no güey no quien sea un conductor un hater o lo que sea que nos quería enemistar pues nunca funcionaba porque mi hermano y yo no tenemos ninguna bronca el uno con el otro en ningún sentido al contrario tenemos un montón de amor y un montón de admiración el uno por el otro entonces eso ya estaba establecido y se anula por otro lado tenemos nuestra carrera y nuestros nuestros propios aciertos aciertos y triunfos y somos muy muy seguros y somos muy conscientes de lo que hemos hecho mi hermano fue la punta de lanza en internet así de sencillo mi carrera ha estado desde televisión hasta la fecha de hoy me atrevería a decir si me puedo echar una florecita en ascenso nunca ha caído entonces a lo mejor mi ascenso no fue tan estrepitoso como muchas figuras de internet cuando nacieron y cuando nacen porque tú sabes que cada año sale una estrella y cada año se apagan un chingo y no crecí así sino crecí así pero me he mantenido vigente durante todos estos años entonces me siento también muy orgulloso de eso cuando sucede que de manera inconsciente o inconsciente nos quieren enemistar nos quieren comparar nos quieren poner el uno contra el otro ya sea al inicio de nuestra carrera en redes sociales digamos de forma mucho más pública o en los tiempos actuales porque lo hemos escuchado igual lo mismo en el 2012 que en el 2024 lo hemos escuchado al mismo nivel siempre ese tipo de preguntas y nosotros lo establecemos muy claro a ver pues yo hice televisión mi hermano nunca hizo tele pero pues porque tenía 15 años porque estaba en la prepa porque estaba haciendo otra cosa mientras yo estaba ya debutando en Televisa en cadena nacional y haciendo cosas a cuadro y después estuve de locutor y de conductor y bla 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 entonces nunca me pasó en el ego que yo dijera que coraje que mi hermano esté haciendo algo chingón pues no imagínate como si te diera coraje que a tu papá lo ascendieran de puesto o le subieran el sueldo a tu mamá como alguien va a darle coraje que a tu familia le vaya bien entonces no es comparable pero si la gente también tiene mala memoria pues no se preocupe nosotros le recordamos todo lo que sí hacemos y todo lo que sí logramos día a día y nunca lograron meterse entonces en su cabeza y crear una rivalidad o un pleito o un reclamo nada jamás jamás tuvimos un pleito más fuego para que hablaran de ustedes no pues como que nos reíamos como en esta mirada de complicidad así cuando nos decían madres nosotros así o sea que me estás diciendo no y todo lo que hemos dicho además pues es congruente entonces no puede existir un reclamo nunca nunca es como oye vi lo que dijiste en tal entrevista y no me gustó nada pues porque la tenemos muy clara porque siempre fuimos como muy cercanos y actualmente seguimos igual entonces nunca hubo algo que nos quebrara en esta relación de hermanos porque tenemos muy claro lo que hace uno y lo que hace el otro y ha pasado siempre aquí en el equipo de repente pues yo me toca partirme la madre y de repente no puedo o estoy cansado tengo alguna cosa más que hacer le digo güey vas tú sí no hay pedo y así vamos a comer con la familia pagas tú o pago yo no importa porque vas a pagar tú mañana y yo para pagar pasado y así entonces nunca estamos de cuenta chiles en ningún sentido en lo laboral en lo económico en el ego en los triunfos y demás creo que no estar de cuenta chiles es una buena forma de mantener una buena relación ya sea con tu hermano o con cualquier socio lo que sea justamente eso es lo que yo siempre le he dicho a mis socios no estar de cuenta chiles porque si lo mides a huevo uno va a hacer más que el otro aunque sea un gramo más y si estás contando eso pues imposible tener una relación como laboral y después el otro cuando le toca dice ya me voy a pasar mejor no sí exacto ya ver la cuenta no tiene sentido ahorita que estoy viendo traes el jersey claro del peluche y por qué por qué lo escondes o qué te da pena tenía frío porque estás aquí calentito en esta mansión lujosa pero yo venía en mi microbus entonces necesitaba oye este vi que se vendieron muy cabrón los jerseys que fueron los primeros en acabarse y todo eso ahí cómo es la relación ustedes ganan un porcentaje de las ventas de los jerseys o es todo para la liga cómo funciona ahí el modelo negocio sí el modelo es este es mixto por qué pues porque obviamente la liga tiene que tener el control de la explotación de la imagen en todo sentido porque estás tú expuesto a en los partidos en los equipos perdón en los partidos y en los programas especiales tu equipo todas las caras todos los integrantes los colores los logotipos el nombre etcétera pero si llevamos un porcentaje de la venta de las camisetas entonces también se convierte como en algo que nos conviene nadie liqueó nadie filtró los uniformes nadie los sacó antes de tiempo y hoy en día pues bueno los originales pues ya se acabaron todos entonces tendremos que esperar a la segunda ronda ¿sabes como cuántos se vendieron en cantidad? no sé cuántos habrán hecho yo sí estuve como indagando porque mi teoría era que no habían hecho parejos los uniformes ellos como en algún estudio de mercado tal vez habían hecho mil de los aliens y diez mil de titán y cincuenta mil del peluche dijeron que hicieron parejo y bueno las camisetas que se vendieron en una noche fueron las del peluche Caligari ahorita habrá tal vez un par más ya agotadas pero son doce equipos o sea hay un chingo más que no se han vendido ¿no? ajá y si te gustó el diseño cuando o sea tú estuviste involucrado en el diseño todo el tiempo sí nosotros hicimos el logotipo aparte somos súper clavados güey era nuestro juguete nos dijeron estaba la posibilidad y entonces dijimos ok ¿qué hacemos güey? ¿cómo le ponemos de nombre? entonces empezamos a combinar las cosas ok y luego ¿cómo combinamos esos dos conceptos de pelusa Caligari y peluche en el estuche? y entonces empezamos a hacer como pimponeo con nuestro diseñador y demás ajá de hecho esto que te decía tiene el estilo como de José ¿no? ajá sí tiene su estilo como de como de comiquesco exacto como José Ernesto ajá y entonces tiene los colores del pelusa pero tiene el la referencia del escorpión con el color y con la forma y con la máscara ¿no? con las puntas o sea cada detalle está cuidado y a veces a lo mejor para otro no va a significar nada pero para nuestra gente nuestro público pero si le tienes amor al logotipo sí cabrón y la gente lo ama también por eso y por eso se acabó porque realmente no es algo inventado no es algo que se nos ocurrió ayer sino es algo que tiene mucha historia en mucho tiempo mucha tradición los colores pues son de esa camiseta icónica arrapastrosa del pelusa Caligari y queríamos conservarlos ¿no? creo que era muy icónico dentro tuvieron varios tuvimos varios uniformes en el pelusa Caligari pero para mí pues pasa desapercibido nadie nos identifica con cierto uniforme pero sí al pelusa con esos colores entonces era como que lógico que nuestra primera camiseta tuviera esto ¿no? y ahorita que jugaron ¿viste a personas con el jersey? ¿y qué sentías? claro tuvimos una un meet and greet el fin de semana anterior o más bien dos días anteriores y pues ya llegaban los niños y la gente con el jersey estaba bien chido y todo el mundo me pregunta ¿dónde lo puedo conseguir? pues bueno en el futuro porque ahorita ya no lo puedes encontrar hay una tienda física que armaron de toda la Kings League ahí en la calle de Madero y también ya se acabó wey nada más sobran algunos jerseys de niño ¿y tú tienes algunos como para regalar a familiares o algo así? o sea ¿a ti te dieron como extras? no, no nos dieron no nos dieron lo que tienen ellos es como supongo no sé la cantidad pero tienen una reserva para cuando nosotros presentamos el jugador 13 entonces el matador bueno yo lo anuncié ayer y ellos ya están imprimiendo el número 15 con la camiseta del peluche Caligari para que juegue el matador y si más adelante yo traigo a a Cristiano Ronaldo pues bueno ellos ya tienen una camiseta que va a ser para Cristiano Ronaldo y le van a poner el número si es Adidas ¿no? son Adidas como un poco esta franquicia como muy al estilo de la MLS todos son Adidas ¿no? aquí en la entonces llegó un acuerdo con la marca para la Kings League exacto igual que en la de España ¿y qué jugador o qué nivel de jugador crees que sean capaces? porque al final o sea tú vas a traer a la estrella pues lo más estrella posible ya sea por el show o por ganar lo que sea ¿no? pero pues al final son varios dueños de equipos que pues entre todos suman una influencia cabrona ¿quién crees que o sea ¿qué persona no ves tan así imposible que llegue a la Kings League Latinoamérica? ¿o sea de las estrellas? ajá o sea ¿alguna estrella que un día llegue Messi o algo así crees? o sea hay un hay grandes barreras contractuales que se tienen que tomar en cuenta ok por los seguros o sea si un jugador bueno sí claro se lesiona sí claro se le sigues pagando en lo que hace su rehabilitación entonces cuando un jugador tiene un contrato vigente es un pedo ya lo o sea sí el Miami no va a prestarte a Messi para que si tú eres el tobillo o que no confías que esos güeyes le vayan a hacer una falta totalmente totalmente o que se caiga mal güey o sea por idiota no está acostumbrado al pasto y caiga y se le rompa la clavícula sí claro sí no te vas a tomar el riesgo hay un montón de cosas y ya yo estoy teniendo ya pláticas acá de directivas con otros presidentes de equipos profesionales que me dicen eso güey o sea no sabemos cómo hacerle porque es un riesgo muy cabrón que vaya un jugador a jugar una jornada aunque sea pocos minutos porque en esos pocos minutos podrían pasar cosas o no pero entonces es bien difícil que los jugadores en activo jueguen por eso en los casos de España que fue Pilo, Shevchenko Ronaldinho etcétera pues ellos son jugadores retirados son leyendas pero son jugadores retirados que pues a esos se dedican a hacer jugadores a hacer partidos como de exhibición y de leyendas ¿a quién te gustaría entonces meter o con quién estás a darnos así un spoiler de alguien que alguien que te gustaría o que creas que sea posible ¿sabes con quién me con quién tengo un un sentimiento encontrado porque porque le escribo y me responde pero ahora sí que no me dice que sí ni me dice cuándo ni me dice que no ¿el cuado o quién? no, algo muy cabrón así cosas irreales que de repente piensas tú ya lo había comentado yo lo había invitado para Scorpion al volante pero ahora también con la liga también lo invité y pues es una posibilidad latente ¿quién? Alex del Piero ¿ah sí? sí entonces pues ya es el mundo el mundo está muy chiquito ya a través de las redes sociales le puedes escribir a quien sea y te ha contestado sí exactamente y te gustaría que o sea sería como tú pudo haberme ignorado 20 veces pero cada vez que le escribo me contesta y es bien chido el güey pero pues no nos ha cuadrado pero sí lo ves probable pues existe más porcentaje que invitar a Neymar porque Neymar no me ha contestado pero Alex del Piero sí ¿no? oye ¿te acuerdas cuando grabamos la reta tú y yo que te dije oye Ibai y los streamers de España están haciendo cosas de fútbol involúcrate sí ¿en ese entonces ya estabas con eso en la mira o de verdad no? porque me acuerdo que tu respuesta ahí fue como de ah pues lo voy a ver pero fue porque estabas siendo prudente o porque realmente todavía no lo tenías en prudente prudente tengo muchos sueños güey pero cuando me lo dijiste en ese momento pues sí existía esa posibilidad y esa plática que habían tenido de forma de manera muy informal yo creo que de toda esta banda con el que más confianza pude conectar fue con Juan Guarnizo que él me daba como su opinión y yo le demostraba mi interés para involucrarme de alguna forma no existía la de América ¿no? a lo mejor involucrarme a la de España y ya más adelante se fueron dando las cosas en la que el rumor cada vez fue más y más grande que llegó al punto en el que dijeron bueno venimos aquí y ahora ¿a quién le damos equipo? nada más tenemos 12 equipos para repartir en todo el continente entonces como puta ¿cómo le hacemos? voy solo voy con mi hermano me van a siquiera tomar en cuenta pero bueno el radiopasillo siempre me ponía en la lista siempre me ponía a mi hermano y a mí nos ponían en la lista pero entonces la Kings League iba a llegar a Latinoamérica independientemente de ti o sea no fue como que tú jalaste para que llegara aquí o fuiste como no yo de hecho en algún momento pensé que se iba a hacer por países bueno se está haciendo por países de hecho sé que están desarrollando la Kings League Brasil y sé que hay planes para hacer Kings League de diferentes partes de Europa no sé esto sin saberlo en Italia o en Francia y demás porque además ya existen ligas piratas en todos los países en muchos de estos países ya existe como han replicado el modelo de negocios ya han tratado de emular sin tanto éxito como la Kings pero han hecho su esfuerzo entonces yo me imaginé en algún momento que habría Kings League Argentina Colombia Brasil México Estados Unidos pero no decidieron como que supongo que una especie de clínica de laboratorio de ok involucremos a todo el continente americano ya después vemos si dividimos e independizamos las ligas ¿y qué opinas de estas otras ligas como por ejemplo en la que está ahorita Jacobo Wong y Roberto Martínez con su equipo de amor esta liga como alterna pues siempre van a tener como la sombra de la Kings League o sea siempre no se puede tapar el sol con un dedo y siempre los van a comparar y siempre les van a estar haciendo referencias y bueno hay muchas cosas que mejorar en todas partes pero bueno ahí se está viendo como los resultados ni siquiera existe una pasión y un involucramiento por todos los que están sentados ahí o involucrados o que han estado participando porque pues cada semana escuchas que se quiere salir uno aquí pues todo el mundo quiere entrar nadie se quiere salir y allá pues les ha costado trabajo en ese sentido de convertirse como en digamos que lo alternativo o la copia que siempre van a tener ¿crees que fue una coincidencia en los tiempos? ¿por qué este proyecto no lo hace en un mes? o sea el hecho de que hayan como acabado similar ¿fue por copia o fue por mala coincidencia? es un es una tendencia como te digo existen ya otras que no me acuerdo ni sus nombres pero existen por decirte en otras partes de Europa que no son no son filiales de la Kings League Kings League nada más hay dos ¿no? la de España y la de América entonces ya existen otras entonces obviamente pues no somos ciegos y el mundo es muy pequeño y entonces todo el mundo dijo ¡ah! pues podría funcionar ¿por qué no lo hacemos aquí? estoy seguro que en cada país hubo un güey que dijo esta frase y entonces se aventaron en la ola de tratar de hacerla nada más que coincidió que en Francia no hicieron Kings League pero aquí en América sí entonces era una cuestión de timing y todo el mundo lo estaba haciendo en México la hizo la Peoples pero al mismo tiempo pues ya se estaba planeando hacer esta igual y fue mala coincidencia sí cuando tú hiciste el escorpión al volante con Piqué ya estabas planeando la Kings League y estar dentro o sea fue como o sea que fue primero como el huevo o la gallina o sea fue el escorpión al volante con Piqué o fue ya los planes para los planes como que por ahí por ahí fue como el contacto ¿no? ok como en este interés mutuo de ser parte ellos de que yo fuera parte y este y yo de integrarme fue como muy fácil entre comillas que coincidió en un viaje que fui a hacer de cine para hacer una película este unas entrevistas de película allá a Barcelona pues fue como muy lógico decir oye y si hacemos escorpión al volante y entonces pues ya la línea estaba directa de comunicación y entonces pudimos cuadrar los tiempos para que me regalara regalara una hora y se armó y entonces estuvo bueno porque también nos ayudó a conocernos más a Piqué y a mí en plan como muy informal y después ya en plan de trabajo y en el desmadre que podríamos echar juntos ¿no? o sea tú cuando conociste a Piqué estabas como en este de lo quiero convencer para estar en la Kings League o fue como lo que salga eh no tanto convencer porque porque yo me sentía o sea nada de seguro en la vida pero yo me sentía más o menos cómodo con el concepto y sabía que había muchas dudas siempre hay posibilidad que te manden la chingada pero siempre había muchas dudas con otros creadores pero conmigo siempre había sido como una constante de tener como esa plática y yo nada más era como una cuestión también de decidirme ¿no? entonces como que la plática también se dio muy bien la gente los socios que están involucrados en el proyecto también se han acercado mucho conmigo para preguntarme desde el principio oye ¿cómo ves tal creador? oye ¿cómo ves tal cosa de producción? entonces yo doy como mis opiniones sin ningún interés más que aportar algo que le tengo cariño ¿no? entonces se ha dado buena o sea ¿a alguno lo bateaste sin que sepa esa persona que por ti no entró a la King League? pues sí o sea yo trato de ser descriptivo como dijera el Scorpio yo no insulto yo describo digo a ver güey si quieres que sepa de fútbol este güey no tiene ni idea si quieres que tenga números pues sí este güey es tu opción ¿hubo algún creador que estaban como que si entraba o no y al final no entró que que tú creyeras que era buena idea que entrara? ah sí sí hubo varios sí por ejemplo yo hubo como como inclusive es como un secreto a voces y lo hemos platicado varias veces la cotorrisa yo sentía que tenía una gran posibilidad de hacerlo pero también lo platicé en su momento pues güey o sea también es un proyecto muy cabrón que te absorbe un chingo de tiempo y por ejemplo mi hermano y yo tenemos nuestros compromisos entonces creo que mi hermano no me acuerdo a qué va a ir a Europa a un partido y entonces pues si se va un presidente se queda el otro y yo también me voy a ir a Francia en algún momento para ir a este a un proyecto también de fútbol y entonces pues yo me voy y se queda mi hermano acá de Slovotsky Ricardo son marido y mujer no se separan para nada ni para ir al baño entonces hacen todos juntos entonces si uno tiene show seguramente el otro también entonces no van a poder estar y aparte es en fin de semana y aparte o sea son un montón de cosas que sí les absorbía muchísimo tiempo entonces yo creo que no se pudieron poner de acuerdo en tiempos lo mismo Franco Escamilla otro caso que es exactamente lo mismo su fortuna asquerosamente grande mayor que la de Elon Musk la ha hecho a través de los shows en vivo entonces no puede abandonar su gira por darle su vida a un proyecto así y por eso también nosotros mi hermano y yo aceptamos hacerlo juntos porque podemos repartirnos la chamba pagamos lo que tenemos que invertir pues es a la mitad también lo que ganamos pues es a la mitad pero son unas por otras finalmente por eso hicimos esa mancuerna y entonces no es tan o sea estás más por pasión que por negocio en la Kings League o sea si un director quiere entrar por hacerse millonario no es el camino pues no o sea estamos por pasión en ese primer salto al vacío porque es es totalmente eso estás a ciegas no sabes cómo te va a ir no sabes si los patrocinadores van a responder si si todos como como equipo y como liga nos va a ir bien resulta que rompimos récords de de rating ¿no? entonces bueno podemos ya tener más elementos para ir con un patrocinador y decir güey inviértela aquí y no lo inviertas en otro equipo de primera A ¿no? o de expansión o a un equipo de primera división porque a lo mejor no es no es a lo mejor tenemos más rating y tenemos más views que muchos partidos de primera división entonces pues la gente ya empieza a buscar por otros lados y quiere meterse y empezar a recibir correos electrónicos de gente interesada en ser parte de la Kings y no solamente de la Kings también de lo que yo estoy haciendo como tal viendo la pasión que existe por mi equipo queremos ser parte de esa familia ¿no? ¿y crees que sea una amenaza para la Liga MX en algún punto de este tipo de ligas más como como el Vox ¿no? que ya las peleas de exhibición generan más que que los el mejor boxeador contra el segundo mejor boxeador ¿no? ¿crees que llega un punto a yo creo que sí es algo natural pasó en España ¿no? les dijeron en algún momento que eran payasos y salió el Kun Agüero vestido de payaso jugando en la presentación por lo menos y y sí o sea son cosas son matemáticas ¿no? si la gente está viendo el domingo este fútbol significa que no le están poniendo al otro que está del otro lado entonces yo creo que a algunos les va a molestar pero a los inteligentes les va a atraer y se van a una oportunidad van a encontrar una forma de integrarse para este para subirse al tren ¿no? o sea imagínate que una estrella de la liga de repente hiciera esos crossovers y venir y demás y que le sirva al club también como promoción o sea eso estaría muy cabrón es posible una colaboración del equipo ganador de la Kings League contra el América alguna cosa si en algún punto eso estaría muy cagado yo creo que yo creo que podríamos competir bien tanto en su terreno como en el nuestro ¿me explico? ajá que sea uno en el suyo y uno en el suyo para que esté nivelado ¿no? y sería muy nivelado sí estaría muy al nivel o sea sí podría competir mi peluche Caligari contra el América en FUT7 yo creo que podríamos competir te lo juro o sea es una una ya amenaza al equipo que si podrían Emilio ya te dije o sea si la ves factible tal vez eso estaría muy cabrón estaría muy chido que pudiéramos hacerlo en algún momento y yo creo que te digo que sí sería competitivo porque también por tradiciones se sabe que los jugadores de FUT11 de FUTsoccer digamos no les va tan bien en FUT7 en FUT7 cuando llegan así de cero tienes que entrenar y acostumbrarte al bote de la cancha y a los recorridos y a los espacios porque no es lo mismo todo el espacio que tienen en el Estadio Azteca para hacer alguna jugada entonces o agarrar carrera aquí tienes que ser más explosivo y allá tienes más espacios para hacer diferentes jugadas pero yo creo que sí podría suceder ya cuando nos llevamos al once seguramente nos meten una madriza pero estaría muy atractivo pero estaría el empate uno a uno en el fútbol normal o sea en el fútbol mexicano siempre está este como rumor de que los dueños de los equipos no o sea es más gasto que ganancia ¿crees que si la Kings League crece la repartición de ingresos que les dan y así da para que si crece ustedes también crezcan o siempre van a estar como teniendo que meterle? pues a ver no creo que gane lo mismo en América que los bravos de Juárez ¿me explicó? o sea seguramente tienen además tienen diferentes expectativas y diferentes inversiones en este caso pues sí no vamos a ganar parejo o sea seguramente conforme vaya avanzando la liga conforme vaya avanzando los splits va a haber mucho más interés de algún patrocinador de anunciarse con nosotros a que se anuncien con otro aquí también sucede una cuestión de nichos el otro día estaba platicando con Yolo de Chamos que es el equipo digamos que de Venezuela aunque ellos viven aquí pero sus patrocinadores son venezolanos son marcas venezolanas entonces pues también las marcas locales de cada país está buscando a su equipo también para anunciarse entonces tú ganas de tus patrocinadores eso si no se comparte con o sea si a ti te patrocina o sea por ejemplo que dice Bimbo en tu playera ¿eso es de la liga o es tuyo? hay patrocinadores de la liga que son Bimbo que es Sportium McDonald's y no me recuerdo cuál más pero nosotros por ejemplo tenemos ah o sea si tú si tienes permiso de meter otra tenemos Trident aquí ok y en el short tenemos Volaris esos dos patrocinadores son nuestros ¿y ustedes tienen el 100% o le tienen que dar algo a la liga? el 100% igual que esto el Bimbo y demás la liga se pone de acuerdo con ellos para que paguen un montón de cosas porque ellos ¿y cuánto cuesta poner una marca ahí? no pues sí depende quién seas tú ¿cuánto te pagan de domingo? ¿cuánto? ¿cuánto? para poner la W para poner la W de Wefere ahí no sé platicamos te mando a mi gente ahí fuera ok está perfecto y sí tenemos que estar viendo pero hay como como todo esto de las redes sociales hay a través de los patrocinadores es cuando ganamos entonces tenemos esos dos espacios del short y de la camiseta y además tengo Mr. Cash ¿no? que son unas gorras que es de Hat Club que están en los micrófonos y luego le podemos meter en el monitor que tenemos atrás otra marca todos esos nosotros los podemos integrar a nuestro equipo y de ahí es donde ganamos sí tienen campo para yo creí que se repartían los patrocinadores entonces por eso decía pues va a estar como democratizado o centralizado y pues va a haber como injustices pero ok entonces tú vendes como puedas si tú estás bien pendejo y no vendes nada no ganas nada ok ese también es el rollo si tu equipo está horrible y ninguna marca se te acerca o tú te la acercas y no les interesa no ganas nada ok entonces sí tienes un incentivo también para ganar para que tu equipo se vaya volviendo más popular y puedas estar en la siguiente edición y todo eso la retransmisión las transmisiones son gratis y nosotros retransmitimos mi hermano en su canal de Twitch yo en mi canal de YouTube la publicidad como nuestro canal es este pues es nuestra ok también los views digamos ok entonces sí está están como cediendo en ese aspecto si tú ganas o sea este plan es a varios años o es a ver qué pasa no sí ahí no me quiero meter en detalles contractuales pero sí hay un cierto tiempo que tienes que estar con el equipo esto esto hace yo creo que algo algo bueno porque te comprometes con el equipo durante cierto tiempo y lo tienes muy claro pero también yo se los decía también ubiquen que los equipos que están ahorita en la Kings League de España y los que estamos ahorita no quiere decir que vayan a estar eternamente puede ser que en algún momento en algunos años puedan cambiar puedan cambiar de dueño puedan cambiar su mística como ha sucedido muchas veces que el Mazatlán salió de la nada pues sí compró una franquicia a lo mejor alguien vende su franquicia y llega otro creador de contenido a ser parte de pero eso ya se verá sí tú cuando hablas con Piqué bueno no sé qué tan fan eras de él pero te ha pasado que no puedes contener el fan y no te puedes comportar como profesionalmente con algún pues yo estoy bien espoileado si has visto toda la gente que entrevisto parte de mi técnica para poder enfrentarme estas figuras es tratarlas como te estoy tratando a ti como si fuéramos compas de toda la vida y como si fuéramos muy como que tuviéramos un montón de cosas en común y un montón de pláticas en el pasado pero a lo mejor es la primera vez que lo veo y entonces pues sí me ha pasado con muchas personalidades que sí digo no mames o sea después lo analizas y se gustó junto a Will Smith junto a Tom Cruise junto a Dwayne Johnson junto a Piqué junto a quien quieras y dices madres o sea sí es fuerte ¿no? pero también como los conoces tanto me pasó por ejemplo con Rafa Márquez pues yo creo que siempre fue mi ídolo futbolístico y entonces pues nunca había tratado nunca lo había tratado pero a la hora de entrevistarlo pues me conocía toda su carrera ¿no? entonces era como un amigo es como cuando llega un fan contigo bueno claro sí, sí, sí que siente que te conoce de toda la vida porque ha visto absolutamente todo y te ha visto en tus historias enfermo y te ha visto en tus historias viajando a tal o cual lugar y se sabe toda tu vida y tú a lo mejor no sabes quién es pero ya en la hora de la plática dices güey o sea me conoce perfecto o sea sabe no le tengo que explicar quién soy entonces por eso fluye más ¿no? ¿nunca has tenido una mala experiencia con cuando te ya llegas con una persona a entrevistarlo con los junkets o en el pues sí o sea hay actitudes ¿no? o sea para ir a hacer una entrevista de cine le tienes que invertir muchísimo tiempo ¿no? tengo que irme hoy a Los Ángeles y llegar en la noche y ver la película y mañana preparar mi entrevista o prepararme para mi entrevista y llegar con ellos a cierta hora del día a lo mejor es una sola entrevista a lo mejor son cinco sets de entrevistas pero pon tú que sea una vas y lo entrevistas cinco minutos con cronómetro en mano y después te dan la entrevista y te tienes que regresar a tu casa a tu país y hacer la edición etcétera etcétera todo ese tiempo para esos cinco minutos y para que la persona en cuestión sea buen pedo contigo cinco minutos para que tenga buena actitud para que quiera contestar para que quiera darte carnita y para que tú plantees una pregunta medianamente coherente ya viví esa experiencia y fue me invitaron a hacer un junket para una película en Netflix con Sebastián Yatra y sí o sea lo que estás contando yo yo no pude después me invitaron a otro a toda madre a toda madre sí o sea Sebastián es un un pinche pan de Dios sí sí me tocó bien me tocó bien que son desde mamones hasta cabrón eres mi entrevista número 50 en estos dos días estoy hasta la madre me explico entonces hay un montón de cosas que no controlas y qué pasa o sea tú cómo te preparas para o sea porque he visto que haces entrevistas por ejemplo con lo de Will Smith que te pintaste aquí en el pecho no con Don Johnson que te rasuró que te rasuró pero te pusiste de más ya ahí no me engañas pero cómo te preparas o sea cuál es tu tu propósito hacer que el invitado se la pase bien o no tienes esta parte como de ego de que te diga como ah eso no me lo habían preguntado qué buscas eso es bien bien de ego de ponerte una pregunta acá ajá justamente pones esa parte sí ah qué buena pregunta nunca me la habían hecho a huevos soy bien pinche chingón alguna vez paréntesis alguna vez alguien que hace junkets le preguntaba o si tú qué haces no pues entrevistas o sea como ustedes pero pero hago preguntas inteligentes entonces los demás somos unos pendejos ¿te pasó eso? alguna vez algún cuate que hace junkets también así se explicó y así se presentó y ya obviamente ya se queda estigmatizado para toda la vida este lo que yo tengo en ese ego que trato de encauzar porque todo el mundo tenemos ego trato de bien encauzar es a ver para que me den play a mí qué pretexto le voy a dar a la gente por qué me van a dar play y por qué me van a dar el privilegio de su atención si hay un chingo de güeyes que entrevistan a la misma persona cuando viene a México peor porque hay un montón de gente que lo entrevista durante el día y cuando vas a otro país pues también hay un montón de gente de diferentes partes del planeta que van y le preguntan a esa persona y que tienen los mismos cinco minutos por qué me van a dar play a mí y no a otra persona entonces pues sí trato de buscar un momento único trato de de crear esos happenings para que la gente este se entretenga y para que también el invitado en la medida de lo posible que se la pase bien porque pues también puedo hacer la visita a costa de chingarme al otro güey pero pues lo que yo quiero es tener una complicidad para que se arme un momento de película como le llamo a veces y qué tanto has caído en el hacer preguntas que sabes que van a ser virales pero a costa del invitado como preguntar cosas personales o cosas así pues tienes que tener cierto cierto tacto para preguntar cosas que me sucede con el escorpión o sea pregunto cosas incómodas pero en la forma de preguntarlas en la forma de abordar al invitado las contestan y no se encabronan no se ofenden y no cierran desde la puerta de comunicación en la parte del cine pues también tengo que darle la vuelta no sé cosas malogradas que he tenido hablando de las cosas que me hubieran gustado hacerlas mucho mejor yo quería hablar sobre los memes de Michael Bay y sus explosiones y entonces Michael Bay al principio como que lo entendía y demás pero le enseñé algunos memes para que él reaccionara y él dijera lo que tuviera que decir acerca de las cosas chidas y no tan chidas que dicen de él pues bueno la mitad las contestó bien y creo que la mitad o un par de memes ya no le encantaron ninguno era tan ofensivo pero era como como de estos lugares comunes vamos a ponerle un chico de explosiones Michael Bay entonces era como no era nada personal entonces a lo mejor no le fascinaba que le mostrara esos memes pero era difícil pero hasta eso está inocente pero nunca nunca te has metido con alguien ya más personal o algo así o sea nunca has llegado a eso porque empezaste como periodista de espectáculo entonces pues me imagino que lo que escuchabas todo el tiempo es como bueno yo cuando fui al junket me acuerdo las conversiones que escuchaba junto era como no si era de Klaus una película de navidad y era como ah si le voy a preguntar que si la nieve le recordó a su esposa que está embarazada o no está embarazada y es como uy que pedo o sea porque todos están tratando de encontrar el o sea como que el mismo o sea si sé por qué pero me imagino que el mismo ambiente te lleva a es que o sea tiene que ver con la línea que tenga tu programa si yo tengo un programa de cine pues puedo preguntarle cosas de de las actuaciones y hasta cosas técnicas porque mi programa es de cine pero si invitan a Ventaneando a Ventaneando este Ventaneando responde a una zona de comercialización una zona de de Ventas que dicen ok porque la película de Klaus no está invirtiéndole en pagar publicidad entonces no hables de la película habla de cosas que le interesa al público de Ventaneando entonces si nos interesa su esposa embarazada pues hace link a través de la nieve blanca que tiene que ver con el color de la piel de la esposa embarazada para que puedas llegar justamente a esa pregunta y se justifique porque le estás preguntando eso en una película que no tiene nada que ver con con lo que tú quieres entonces a veces así así es como se sacan sus técnicas este tipo de programas para poder preguntar otra cosa que le interese porque ellos piensan que le va a interesar más a su público ahora que vino Zendaya y Timote también un montón de preguntas que se viralizaron ¿qué opinas de eso? de esas preguntas que le hicieron a Zendaya las entiendo o sea entiendo por qué se hacen porque no pueden preguntar de otra cosa porque según ellos su público y tienen razón o sea a una señora ¿qué le va a interesar acerca de la producción y cuánto tiempo se la pasaron grabando en un desierto o si el desierto no era el desierto y era un foro en Nuevo México de no sé cuántos me explico unas sugestiones técnicas que a su público no les importa entonces pues los reporteros hacen su mejor esfuerzo para para llevar la nota porque si llegan con una pregunta técnica con su jefe de información su jefe de información se les va a aventar en la cara y les va a decir güey no me sirve esto ¿para qué le preguntaste eso? pregúntale de Isa González güey eso es lo que nos interesa ¿me explicó? o sea lo entiendo y pues ¿de quién será la culpa? no sé tal vez de quien invita a ese medio en específico porque ahora sí que como en memes y ya sabes cómo son ¿para qué los invitas? pues ¿qué pensabas que iban a preguntar? entonces pues bueno también los publicistas y la mercadotecnia van ponderando la cantidad de views sobre la calidad ¿no? ok esto va a tener exposición y se van viralizar porque se va a viralizar y va a salir mi protagonista y va a salir a lo mejor mi póster de fondo y ya con eso me doy por bien servido que pregunte la pendejada que quiera y ya con eso ¿alguna vez te viste la necesidad de hacer una pregunta así que no te sentías cómodo haciéndola pero por conseguir visitas o porque tu jefe te lo pedía? ¿sabes qué? me pasaba hice muy poquitas alfombras rojas pero cuando haces la alfombra roja es una carnicería esa madre que meten todos el micrófono se le llama en el medio chacaleo entonces ¿por qué? porque como que chacaleas la respuesta o sea te pirateas la respuesta de cualquier güey que haya preguntado lo que sea lo que le sirva tú nada más cuando sostén el micrófono ya te chingaste esa declaración entonces no tienes ninguna exclusiva porque están todos los micrófonos entonces cuando me tocaba hacer eso cuando me tocó un par de veces hacer eso era güey pero yo no quiero preguntar eso güey entonces era como o sea dejaba el micrófono y si de repente yo preguntaba una cosa distinta yo era el tonto ¿me explico? ¿por qué preguntas eso? pregúntale de Isa González entonces era como no mames yo me voy a ir para allá unos metros más adelante para ver si se para conmigo y ya le puedo preguntar lo que yo quiera pero nunca caíste en ese juego no porque nunca estuve en un programa así siempre era un programa como de espectáculos pero desmadrozón donde podía yo ser más creativo nunca fue como de chismes los programas que hice siempre eran de entretenimiento no de chismes entonces yo necesitaba de hecho interactuar mucho más con el artista para poder crear justamente el contenido que yo quería y yo tenía como más el control ¿y te has equivocado en tu juicio de cómo se está llevando el o sea por ejemplo con Piqué este ves que como que me mencionaste lo de Bizarrap y así como que lo metes ahí lo de Shakira ¿te has equivocado de que dices eso y se voltea y que como oye cállate o algo así o sea si te ha pasado o que te digan oye eso no lo voy a contestar pues no o sea creo que creo que ahí sí he tenido como ese buen tacto esa sutileza como para entenderlo porque yo sabía que era un tema que igual no le iba a encantar hablar porque o sea muchas personas que son haters son los que se lo mencionan y finalmente él no ha abierto no ha hablado sobre ese tema en específico y entonces a la hora de que él mete lo de Bizarrap pues bueno tampoco puedo tapar el sol con un dedo ¿no? él me dice que quiere una canción de eso y este y le hago esa referencia oye alguna otra de Bizarrap y ya con eso güey o sea ese momento es único no le pregunté nada que lo ofendiera no le hice ninguna ninguna agresión pero todo el mundo lo entiende y hasta él se caga de risa y entonces pues ya con eso para mí es una perlita que le saqué en una ostra y ya y no sientes esa como como que puedes explotar más como de ver si ya me sacó el tema ahora le quiero sacar la exclusiva de que me hable del tema ahí no sientes esa en algunos casos sí pero también tú vas ponderando ok podría son mis cámaras güey no Piqué me dio la confianza total de que yo le preguntara lo que sea y no traía ningún acompañante o sea una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje entonces yo pude haberle preguntado lo que sea y a lo mejor hasta se me viralizaba si él no me contestaba y se bajaba del carro claro pero no soy ese programa y eso me va a provocar una serie de consecuencias que yo no sé si quiera tener yo no sé si este nada más por quemarme un cartucho por quemarme una bala pues ya con eso me voy a chingar porque así le ha pasado un montón de gente por hacerse el valiente de una cosa y faltar respeto pues ya nadie va a tener la confianza de dejarte entrar en su vida así lo ves como quemar un cartucho sí y qué pasa con con por ejemplo ahorita que estuviste con Dakota Johnson que no sabes si entiende el personaje si entiende el humor o sea no te da como como o sea entiendo que es el personaje y que te has de proteger un poco porque me imagino que sin máscara no te atreverías a decir lo mismo o sí pues lo digo con otras palabras o sea pero si un día estás en medio del personaje diciendo así mamadas y te quito la máscara en ese momento te cohibes o sigues igual es que son estilos distintos lo que manejo o sea el escorpión es una herramienta que yo uso es un arma entonces puede tener mucho mayor impacto y más rápido y entonces pues tiene muchos elementos como lo platiqué hace rato que la voz y este y el vestuario y ser acá como te ayuda eso a entrar más en personaje si me ayuda a que la gente entienda que es un personaje y entonces llama la atención llama la atención de inmediato lo he hecho el personaje lo he hecho en otras partes del mundo y sin que sepan quién soy pues ven un güey que enseña los pelos del pecho y habla como habla con una máscara de luchador brillosa pues inmediatamente llama la atención y entienden que es algo distinto no es un güey random que de repente se quiere hacer el chistoso o quiere no sé güey que no tiene ninguna referencia claro o sea más que más que que tú te sientas también con más confianza los demás agarran el pedo más rápido entonces vas avanzando más rápido sí y con Dakota pues fue primero es un trabajo de equipo porque yo confío que su equipo el equipo en el que yo negocié para que me puedan dar esos minutos ya ya le dijo qué onda conmigo con mi personaje ya le mostró algunas cosas y no va a ser como de cero de wow qué es esto güey entonces creo que de entrada ya se lo esperaba un poco pero pues bueno ahora me falta que yo puedo a veces así me sucede yo puedo hacer todo un show y echar desmadre y agarrar elementos de la calle y se convierte en mi público mi invitado porque nada más reacciona con risas o pues puedo preguntarle otras cosas y ella me puede dar mucho más carnita entonces ella venía de un vuelo de no sé cuántas horas de Los Ángeles de una noche anterior de una premiere y además pues me dio su tiempo de entrada y eso se agradece muchísimo porque el hecho de que estuviera como lo hablábamos hace rato son cinco minutos esta mujer me dio veinticinco minutos me dio cinco entrevistas normales para que yo pudiera sacar un contenido chico solo estuviste veinticinco minutos con ella sí más o menos normalmente ¿cuánto dura un escorpión una hora una hora en general más o menos pero con ella fue es lo que tenemos porque nos tenemos que ir a la alfombra roja ya todo estaba como así ¿y cómo sientes eso cuando el personaje bueno cuando el invitado no está reaccionando ¿haces eso como que mejor ya irte para el exterior y que reaccione? si es bien difícil si es este bien cansado porque justo eso eso pasa ¿no? les pregunto cosas y son como monosilábicos en sus respuestas entonces digo o sea ya sé tengo que hacer tengo que sacar de alguna forma el contenido y pues ellos nada más van a reaccionar a lo que yo haga entonces pues sí se convierte en echarte al equipo al hombro echarte el contenido cien por ciento al hombro cosa que no me sucede con youtubers con comediantes con conductores que tienen la ardilla siempre girando y se convierte en un pimponeo todo el tiempo ¿no? te has sentido o sea has estado de los dos lados de la moneda ¿no? como la persona que viene como hoy ¿no? que venías puteado ¿has estado en esa situación en la que te entrevistan y no das un buen rendimiento contestas feo o alguna cosa así ¿te has arrepentido? como hago tantas entrevistas o sea yo yo haciendo las entrevistas yo preguntando y he estado tantos veces de ese lado y sé que una cosa es lo que tú te prepares y otra cosa es lo que te contestan pues si soy bien consciente de que cuando me entrevistan o tengo que participar en algún proyecto que no es mío pues si si doy todo lo que lo que traigo ¿no? si doy todo todo de mí y hay veces que si obviamente te sientes más cómodo o incómodo en una u otra circunstancia pero yo trato de dar carnita y platicar y demás en algunas ocasiones puede ser un poquito más difícil no sé de las últimas experiencias que tuve en la que no me sentí tan cómodo fue en Guerra de Chistes Guerra de Chistes la protagoniza Casasola El Borrego y Radamés que me caen muy bien como personas me caen muy bien y hemos jugado fútbol y estuve con dos de ellos en LOL o sea nos llevamos muy bien son tipos sumamente cariñosos y sumamente humanos pero su 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 chiste justamente es contar chistes yo no sé contar chistes yo no soy cuenta chistes yo mi comedia entre comillas mi situación cómica es justamente de eso de situación es a través del sarcasmo de la ironía del comentario de este todo ese tipo de cosas de humor como más ácido humor negro y sarcástico de ahí formo esos momentos como que puedan dar risa y que pueda dar comicidad pero como tal contar chistes no no te das un chiste wey soy bien malo no tengo buena memoria para eso wey entonces siempre me sé uno y nada más cuento eso y no lo cuenta tan bien y entonces era wey ven 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 y yo puta wey pues voy wey y ya hice mi mejor esfuerzo y estuviste un día antes así estudiando chistes ok si los tenía como medio apuntados pero pues no estaban y además que les vas a contar a ellos que no se sepan wey no si claro entonces pues bueno ese tipo de cosas son cuando me he sentido como un poco vulnerable también ya en cuestiones físicas alguna vez estaba haciendo un show me invitaron por ejemplo los polinesios a una participación en un show en vivo y venía ya de varias grabaciones pero los cambios de clima etcétera etcétera subí al escenario y di todo lo que traía pero al siguiente día tenía que ir a Chiapas y entonces bajo del escenario de los polinesios y ya me tenía que viajar para irme al otro lugar y estaba afónico yo creo que la única vez que me he quedado totalmente afónico fue esa vez y tenía que dar show wey yo solo entonces no me salía la voz no podía y entonces hice mi mejor esfuerzo y yo no sé si la gente en esa ocasión estuvo contenta o no y me lo agradeció o no porque me presenté y no cancelé pero hice lo mejor que pude y lo mejor que pude no fue bueno ¿me explicó? entonces son lecciones de vida que te van pasando y te van dando como focos rojos de wey no eres Superman aunque tu personaje diga que es un dios pues no lo eres y vas a terminar mermado en algún momento en exclusiva confeso que no es un dios yo no el escorpión sí pero a pesar de eso pues este también pasa pero entonces nunca ha sido por mala actitud o mal humor o sea estás siendo la respuesta de no mi error ha sido esforzarme demasiado pues sí o sea darme la madre yo solo o sea no ponerme límites para para poder para saber decir que no a veces eso te sucede no sabes decir que no y entonces vas a todo y pues al final del día no puedes estar cumpliendo en absolutamente todas las cosas que quisieras o sea si vas a ir de malas a un lugar ¿para qué lo haces? también yo trato de poner muchos límites si traigo la máscara pídeme los 400 saludos que quieres y nunca te voy a decir que no y voy a echar desmadre y dentro del personaje te voy a estar jodiendo pero si no traigo la máscara y me pides que me la ponga sí me cuesta más trabajo porque es el hecho de ir buscar y me la pongo y entonces te cuento te mando un saludo me tomo una foto y después viene otro y otro y entonces ya no me siento cómodo porque cuando yo estoy consciente de que me la voy a poner es transformarme en el personaje y dar el todo por la gente que está conmigo o sea te molesta cuando te piden como si fueras así como de circo como de ahora ponte la máscara y vamos a muchas veces o sea si no traigo la máscara puesta es porque no la tengo muchas veces la regalo o se las lleva la gente de vestuario y de producción y de repente me piden por ejemplo también es parte como de la lógica que yo he armado dentro de mi psicología de personaje es no traigo la máscara y es oye puedes mandarle un saludo a alguien pero con la voz del escorpión no siempre mi respuesta chistosona es no traigo los poderes no traigo la máscara o sea con mucho gusto te grabo un saludo como Alex pero no como escorpión ah y porque es eso porque nunca hago la voz de escorpión o no hablo como escorpión sin la máscara es como parte de guardar un poco del personaje y de separar la persona del personaje pero si me pides un audio si te lo puedo dar ah ok y entonces le mando un whatsapp a un wey con la voz del escorpión sin máscara eso si lo hago entonces como nada más como yo poner mis propios límites que a lo mejor para otra persona no tienen lógica pero a mi me da como estabilidad y saber lo que quiero y lo que no quiero y si alguien llega y te por ejemplo ahorita yo sin saber esto te hubiera dicho como que ya empiezas a hablar como el escorpión lo consideras como una falta de respeto no porque no me lo haces para todo es una cuestión de intención no lo estás haciendo para faltarme respeto sino simplemente quieres que yo hable y te digo no pues no traigo los poderes pero si quieres después invitamos al escorpión y lo hacemos me explico y has sentido que en estas participaciones que vas te traen como con doble intención o sea que te traicionan a la hora de ya empezar a grabar como bueno estoy pensando como el caso de Jordan Peterson que fue a una entrevista a Inglaterra con Kathy Newman en donde antes de la producción estaba súper bien todo la plática todo y en el momento en el que empiezan a grabar le empiezan a atacar y atacar te ha pasado algo así que como que antes de y después notas otra intención en los conductores pues o sea yo creo que lo más palpable en ese sentido fue justamente la entrevista esa que me dices que me hiciste referencia que me empezaron a preguntar como cosas del escorpión y que es lo que aporta y que tu hermano como que pues no era la intención o sea tengo un anecdotario entero hablando sobre eso que me dijeron vas a ir a una sección de mexicanos chingones porque queremos hablar de tu carrera y digo ah pues está bien está padre gracias y ya cuando llego no era esa la sección y empezaron ese tipo y esos tonos de preguntas basados también en la poca información que tenían los conductores y entonces pues ellos plantearon la pregunta como mejor se les vino a la mente y al final yo trataba de entender el sentido de la entrevista y pues sí esa esa sospecha de que no era como yo lo pensaba se vio reflejado inmediatamente en los comentarios de la gente echándome porras como si hubiera sido una lucha de voz lo bajaste bien ¿no? sí pero no lo hice o sea ni siquiera estaba preparado para eso simplemente contesté lo que me vino a la mente y salgo y veo todas las redes sociales diciendo ah wey Alex que bueno que te lo chingaste nunca fue mi intención pero si yo percibí algo raro y toda la gente me está diciendo que si vieron como las preguntas no eran tan friendly tan amigables pues entonces pues sí obviamente no era la intención que yo me esperaba a la hora de que me empezaron a entrevistar ¿no? pero ese es como el único caso así que te viene a la mente sí no recuerdo algún otro así como que en los chacaleos de repente te empiezan a decir con esto de Piqué ¿por qué no la preguntaste? ¿por qué no la preguntaste? pues pregúntale tú si todos nos dedicamos a hacer preguntas pues ¿por qué no van ustedes y hacen esa entrevista? yo hago mi contenido con lo que yo quiero y a mí me interesaba hablar sobre la Kings League sobre su carrera sobre su champion sobre su campeonato del mundo sobre muchas otras cosas que a lo mejor a ti te valen madre pero a mí me interesa entonces tú programa de espectáculos pregúntale lo que quieras a mí me interesan otras cosas a ti cuando esto es algo que también me interesa de o sea tú como persona cuando empezaste en todo este mundo de entrevistas y todo había una parte de ti que quería o sea ahorita ya eres una estrella o sea ya eres el principal el que sale en la cámara por el escorpión y por tú como youtuber etcétera pero cuando empezaste entraste con esa intención de realmente reportar o querías como entrar en el mundo del espectáculo para tú algún día ser una estrella y te lo pregunto porque tú al entrevistar a Will Smith o a Michael Bay tú ¿qué sientes? o sea como te hubiera gustado estar ahí hacer el entrevistado y estar produciendo o actuando en una película o te gustaría o te gusta el lugar en el que estás pues quién te dice que no voy a estar mañana y o sea he estado en muchos lugares que nunca me imaginé estar o que a lo mejor lo soñé pero he tenido paciencia y hoy estoy por un lado cuando yo comienzo a forjar mi carrera profesional pues me preparé como una combinación en mi cabeza y en mi plan de vida profesional de decir ok quiero ser un güey muy entretenido pero con sustancia y entonces me metí a la licenciatura de periodismo pero a la vez me metí a un montón de cursos de comunicación de conducción de doblaje de actuación etcétera y entonces a la par fui desarrollando esas dos cuestiones académicas para formarme como yo quería ser un profesional y entonces ya estando en esas tocadas de puerta de decir oigan puedo hacer puedo participar pues traté de estar lo mejor preparado posible para que cualquier posibilidad pudiera atacarla y pudiera cobijarla entonces me encanta comunicar entonces no importa si es a través de actuar en un personaje live action como el escorpión dorado o si es en una serie o si es en un doblaje o si es a través de una interacción de una entrevista entonces el comunicar y el entretener son mis dos principales motivos de vida profesional y así es como fui desarrollando cada cosa que se me presente cada cosa que llega a mi vida ya sea como conductor como periodista como actor como productor como lo que sea trato de tener presente eso y estar abierto a muchas posibilidades y entonces al mismo tiempo pues ahorita estoy maquilando una ficción y estoy en pláticas con unos productores y está bien padre el proyecto no sé si se vaya a concretar pero pues es un proyecto que tengo platicando con ellos años y si llega a ser realidad está bien chico ¿hay algún sueño que no hayas cumplido que tengas muy claro? pues es que si tengo un montón de sueños si tengo un montón de expectativas pero soy paciente y también tengo muy claro que lo que se disfruta es el camino entonces si llego no llego ya me la pasé a toda madre y si no llegué fue por falta de tiempo y porque me morí no por otra cosa pero si me encantaría hacer más series ya estoy haciendo una serie hice una serie el año pasado se baja la soterra ahí estuve como protagonista y como productor y entonces estamos en pláticas para la segunda temporada y entonces también estamos en pláticas para una ficción y entonces me encantaría hacer justamente eso y a lo mejor empezar a hacer más cosas internacionales empezar a hacer cosas de Hollywood no sé o sea de repente el mundo se hace más y más pequeño y podría ser la posibilidad latente con todas las personalidades que de repente me topo que pudiera llegar a hacerlo y también me aventó muchos guiños a producciones locales producciones internacionales hice un late night en Estados Unidos y estoy también en pláticas para conducir otro programa aquí en México y entonces o sea estoy abierto tanto a diferentes posibilidades que las disfruto tanto sin importar cuánto reflector tenga o no pero dar toda mi pasión por cada una de las cosas que hago pero entonces si hay o sea como sobre esta misma línea como de llegar a Hollywood algún día o llegar a una serie o sea como que si cada vez más producciones y más grandes si es a lo que esperas o te gustaría digamos que en ese amplio concepto es cada vez producciones más internacionales y más grandes que te emocionaría más hacer una película de Hollywood así súper taquillera o ser el actor de una película de Hollywood súper taquillera cuál es la diferencia ya no entendí director o actor ah director este uy cabrón está bien difícil me la pusiste muy difícil me encanta estar a cuadro pero también me encanta la cuestión creativa o sea muchas veces no he tenido la gran mayoría de las veces no he tenido el título de productor pero produzco un chingo a la hora que estoy a cuadro y me escuchan le digo oigan qué tal si mejor digo tal cosa y qué tal si mejor hago esto y qué tal si mejor él dice y me escuchan entonces me gusta involucrarme muchísimo a nivel creativo a nivel dirección a nivel de propuesta este ya estando en el set a pesar de que yo no sea el que dirige todo pero creo que si te tuviera que responder en el instante diría director director te gustaría ojalá algún día veamos alguna producción ya bueno dirección tuya y bueno ya para ir cerrando como dices algo de carnita de Pedro Sola tengo una duda algún día va a haber un escorpión al volante con él vi que apenas este habló de del incidente que tuvieron que dijo que el paquetote o algo así dijo que tú lo republicaste eso ya es el principio de un acercamiento a grabar con él o nunca se va a dar no sé en primer lugar yo nada más entrevisto gente famosa eso se lo dijo el escorpión este a ver es que me parece un pleito tan absurdo que me atreví a jugar con él y sigo jugando con él con el concepto con el hecho de porque se me hace una tontería así enorme que que Pedrito esté tan clavado con eso y que que no lo supere y que haya pasado lo que pasó producto de su mala actitud y contrastando con la muy buena actitud de todos los demás que son unos tipazos que Paty, Daniel Linet, Ricardo y entonces pues yo ya juego a eso entonces yo no tengo ninguna bronca no tengo ningún resentimiento yo estoy seguro que si un día me lo topo en la calle o en en un teatro o en una fiesta o lo que sea yo estaría súper dispuesto a saludarlo como si no hubiera pasado nada lo cual no creo que pase en su caso pero yo no tengo ninguna y no crees que él esté dando fuego algo que realmente tal vez no le importa pero para dar viralidad porque yo sí sé que le pegó en el ego y estaba enojado y estaba como muy clavado y o sea a lo tonto creo que porque literalmente nunca le he hecho nada y lo que él ha hecho es decir pura tontería pero pues me vale madres entonces tampoco estoy ofendido o adolorido que haya metido se haya metido con algo intocable de mi vida o sea me vale madre y podría yo saludarlo como si nada pero yo creo que él no y si un día te escribe por instagram oye grabamos escorpión al volante que le dirías pues es que no tengo ningún problema con él entonces pues pero si lo si lo lo ejecutarías para por visitas o por algo o ni si te antoja tal vez sí tal vez sí o sea mi respuesta sería sí porque pues no es o sea si realmente alguien me caga en la vida no hablo de él o de ella o sea no hablo de de las personas que no que no quiero tener en mi vida entonces si estoy hablando de Pedrito pues es porque me vale madre si está en mi vida o no y está chido y está chistoso que se haya hecho ese pedo ok pero entonces hay una lista negra de los que ni hablas pues sí porque pues para qué pierdo el tiempo como quien ok para qué tiempo para qué pierdo el tiempo en estar hablando de gente que no me aporta en mi vida y si puedo hablar de un montón de gente que sí inclusive con el escorpión o sea para que se siente alguien conmigo es porque tiene viralidad o porque tiene carrera pero finalmente les estoy dando foco les estoy dando atención les estoy o sea claro si yo hablo mierda de alguien estoy hablando de alguien y le estoy dando foco entonces casi siempre que el escorpión habla mal de alguien pues no se lleva mal con esa persona simplemente están en el desmadre del bullying de compas ¿no? nada más claro pues con eso me quedo al final que el hecho de que estés aquí bien o mal y directamente me estás dando foco así que por lo menos no estoy en la lista negra y qué chingón que has venido me gustó mucho estaba hasta nervioso de ver que cómo llevo la conversión contigo porque sé que tú sí sabes llevar conversiones entonces dije a ver qué tal pero pues qué chingón que viniste Alex muchas gracias por venir por tomarte el tiempo y porque se te veía la cara de puteado al principio no sé si ahorita la estás fingiendo pero sí se te veía cansado es que es energía es energía o sea de repente me pasa no a esas escalas pero el cliché de los cómicos de ay ¿por qué no haces una broma? pues porque no todo el tiempo estoy haciendo chistes claro este voy guardando energía y entonces voy así tranquilo y entonces ya cuando se trata de ya te empiezas a energizar exactamente me voy contagiando de mi misma adrenalina no pero siempre muy buena actitud muy profesional y muchas gracias por venir así que pues nada aquí ya les pondré links o alguna cosa así estuvimos como hora y media así que estuvo bastante bien y pues nada nos vemos en el próximo Wefair Podcast y pues Alex muchas gracias por haber estado chido nos vemos en el cine y chido 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 chido